El Festival Internacional de Cine en Guadalajara dio detalles de su edición número 38, que se llevará a cabo del 3 al 9 de junio, entre los que destacan una serie de actividades póstumas en homenaje a Raúl Padilla López. Estrella Araiza, directora del festival, dijo que este año la sensación es dulce amarga, debido a que no estará físicamente el cómplice personal del festival, Raúl Padilla, pero por él y para él, este festival debe de continuar. Vamos a tener una retrospectiva de las películas que él apoyó, perdón, se va a dedicar a una exposición que él gestionó, que se llama Península, mirada de un viajero mexicano por Italia, con relación al acervo de David García de Alba, este, vamos a tener una muestra de retratos, de fotografías de Raúl, la M del premio Magui va a estar intervenida, también con opción de su presencia, y vamos a tener un evento que se llama Cartas a Raúl, que va a ser un espacio abierto para compartir recuerdos en torno a su figura y otras actividades que se vayan sumando también para honrar a todo lo que Raúl hizo en cine. Araiza confirmó que difícilmente podrá estar presencialmente Guillermo del Toro, pero sí lo hará de forma virtual. Además, señaló que aún se están uniendo nuevos patrocinadores, por lo cual no se tiene cifra monetaria final de esta edición. Lo que sí dejó en claro es que el último estudio hecho hace nueve años arrojó que por cada peso de inversión, el festival retornaba a la ciudad seis pesos. La película inaugural estará a cargo de Asteroid City de Wes Anderson, misma con la que también arrancarán las galas a beneficio. Otros títulos bajo este formato son Flaming Hot de Eva Longoria, cinta que marca su debut en dirección, Hijos de Perra de Josh Greenbaum y Raíces, Alice Cervantes de Eric Uribe. Arcelia Ramírez recibirá el premio Maya Huel de Plata al cine mexicano, quien ha tenido créditos en películas como La Mujer de Benjamín, Perfume de Violetas y Verónica, entre otras. Italia será el país invitado de honor este año, siendo la tercera ocasión que el país europeo lo sea. La primera vez fue en 2004 cuando homenajearon la trayectoria de Vittorio Estoraro y los hermanos Taviani. La segunda, 11 años después, en 2015, con la participación de Gerardo Panicci como jurado, una retrospectiva de Bernardo Bertolucci y la proyección de más de 50 películas italianas. Se entregará el Maya Huel homenaje invitado de honor al editor de cine italiano Roberto Perpignani, conocido por su trabajo en filmes como El Último Tango en París, El Cartero y Pablo Neruda. Mientras, el premio McGay Queer Icon le será entregado a Eréndina Ibarra, actriz mexicana que ha destacado por sus papeles en las series La Zaparicio y más recientemente en la cuarta película de Matrix. Las imágenes son de Juan González, Parú de GTV, Canal 44, Héctor Navarro.